Queremos contarles que ya hemos conformado los Consejos de Planeación Local, una instancia que desde las localidades incidirán en la toma de decisiones de los gobiernos locales y de la administración distrital. También queremos contarles que ellos elegirán sus representantes en el CTPD, en el Consejo Territorial de Planeación Distrital. Y aprovechamos ese espacio para enviarle una invitación a toda la ciudadanía. Llegó el momento de participar. Este plan de desarrollo será una conversación permanente con las ciudadanas, con los ciudadanos. Queremos que participen desde las distintas instancias, desde las distintas plataformas, desde las organizaciones, desde todos lados. El plan de desarrollo de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán es un plan de desarrollo abierto y que estará en conversación permanente con la ciudadanía.